Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Entra en buen calor Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y baila conmigo Y baila conmigo, solo conmigo Una barra que se mueva y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y baila conmigo, solo conmigo Hey Hey Hey